Hola gente, ¿cómo están? Está el Rodeo Nuevo y va a estar, como ya está, haciendo un review de un trailer o primeras impresiones, como quieran decirle, pero no, por supuesto, no es Mir Marble, ese se lo dejo a la gilada mira, todos estaban re locos con Miss Marble, se pasó el trailer del libro, mi libro preferido, Los Miserables hecho por la BBC de Londres, que es como decir, ¿qué más querés? es lo mejor, y no es un musical esta va a ser fiel al libro, para los que no saben, el musical es una mierda cambiar un montón de cosas para hacerlo más feliz, así que, pero la BBC dice que ellos se basaron en el libro del gran escritor Victor Hugo, así que vamos a empezar a verlo esto clásico, porque justo empieza en el tiempo de la revolución francesa, Victor Hugo era francés, para los que no sabían dice vos dice vos dice vos te lucís como un ángel, esta sería espionón, espionil pero por qué no siempre debería ser así uy, no, lo que pasa, no quiero quemar mucho, no, 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 aquí están, Jean Balchon y el detective Shabar Shabar, siempre decía que era piel oscura, pero yo siempre me lo imaginé cuando leí el libro que iba a ser árabe lo hicieron negro, pero bueno, vamos a ver qué onda, el loco este, igualito, a lo que lo describen en el libro, por supuesto como Jean, a ver si vamos a seguir viendo, no, se fue en la piel de gallina, trae a verlo esto acá hay, uy, el cura, no, dice, con el chato, dice, Jean Balchon, que ahí lo tenés, es una persona muy culta, muy buena gente, muy honesta, estaba presa dice, él necesita un poco de ayuda para cambiar dice, no, no quiero quemar mucho, pero no, la nenita esa, a ver, que la parte de nuevo ahí está esta, esta, uh, no, esta parte no la habla mucho, pero esta parte me mató, siempre me copó, es como ya esto eh, el loco lo que pasa eh, que dice que ningún nene tiene que pasar una navidad sin ningún muñeco así que como ya esto eso para mí es algo importantísimo ahí está, no no quiero hablar mucho, pero no quiero que va, porque siempre me gusta pero todas estas partes que están pasando son como me las imaginé yo en el libro no, nada que ver, viste, con el musical como te digo, esto está hecho por la BBC de Londres es algo que la verdad que los locos nunca fallan cuando hacen algo porque seguían por el material no no como es esto es la parte espectacular si viste el musical no existí tenés que ver la verdadera versión que es esto mucho más triste sería el final eso que tiene como ya esto ahí dice donde está el amor eh, Victor siempre donde hay amor siempre hay como ya esto hay esperanza lo miserable por la BBC de UK que se ha llenado en Inglaterra como ya esto para los que no saben mucho Victor Hugo escribió El Jorobado de Notre Dame me eligió él escribió Los últimos días de un hombre condenado eh uy de Ale ¿cómo es esto? Marineros de Altamar también muy buen libro y para los que no saben son todas tragedias no nada que ver con lo que final feliz ni nada es todo tragedia lo que escribe el loco por eso me copa es un escritor que mostraba la vida como era en ese momento no así todo princesa así rey así lo muestran en todos lados este loco la verdad que siempre mostró que cantó la aposta fue exiliado todo de Francia ahí está ahí empecé la apertura la verdad que ahí está es lo que yo siempre yo soy fanático de Marvel pero cuando pude ver esto a la mierda Capitán Marvel este es el trailer que me partió la cabeza esta semana así que gente espero que les guste una recomendación fuera de los cómics pero si pueden leer el libro no verán el musical porque no existe yo una vez vi el musical y como te digo una mierda y nunca más ni siquiera vi los últimos así pues le cambiaron tanto la historia pero esto sí esto sí vale la pena esto nunca fue hecho por un musical fue hecho para hacer el libro ok gente entonces nos vemos que les vaya bien que les vaya bien